Se cansaron Vamos a dejar el escenario Para el gordito Más gordito de la banda También el gordito Más queridos Por todos ustedes Que se lo han demostrado ¡Vamos! ¡Manzón! El público es tuyo, gordo Muy buenas noches No se escucha ese rito mexicano Quiero que canten todos juntos Esta canción A ver si se acuerdan Veo pura gente joven Pura gente joven veo Puro chamaco Si tú piensas Que me rompo la maceta No te preocupes Ya me acostumbré a regarla Y ya temes todas las cosas Acá no te secas Yo me consigo otra planta Cártela pues Pero que se ha descendido Oh sí Que se ha descendido Pero que se ha descendido Oh Que se ha descendido Así si se la demoró Ya por la piccola No la nevero No te preocupes Y que un solo caminero Recorrendo No te preocupes y si es que te hagas el círculo y yo me lo llamo y si no se pierda y te parece evitado el favor a una envergadera que no te hagas a las brindadoras y las muertas con tus remedios que se heredan el viejo te enfrenta a fuego del frío y a la envergadera como dice eso vaga vaga como dice y yo solo jardinero le toqué fruto me cantaba tú que ahí estaba recogido y si es que otro sería un buen esfuerzo que no se lo destina y te parece tanto amor a una envergadera que no te hagas a las brindadoras y las muertas con tus remedios que se heredan con tus remedios que se heredan que se heredan y a la envergadera y la envergadera y la envergadera y la envergadera ¡Ahhh! ¡Ehhhhh! ¡Eparate, parar! ¡Salt! ¡Se va a saltar que tal! ¡Jodato! Los decantes van roca ¡Jodato! ¡Salt! ¡Muchas gracias!